Bueno, las víctimas se encuentran contenidas, se encuentran muy bien, espiritualmente están bien, psicológicamente están bien, han roto con ese miedo que tenían ahí, han quebrado con ese miedo, ese temor que tenían a denunciar por las advertencias que le hacía en su momento Monseñor Puigari, que les advertía que iba a tener grandes efectos colaterales para la iglesia, para las familias de ellos, pero las víctimas están bien, muy bien están. ¿Cómo ve la causa usted? Porque ha habido un formal pedido de prescripción que ya el fiscal lo ha rechazado, ¿esto puede avanzar con los elementos que hay y por el paso del tiempo? Bueno, en principio para esta parte la causa va a seguir avanzando, su señoría el doctor Gripo va a resolver en su momento el incidente de prescripción, pero la causa por la cantidad de los hechos, la cualidad y la calidad tiene que seguir avanzando y yo considero que su señoría irá a diferir en su momento la prescripción será rechazada o la va a diferir para su oportunidad. En su momento el defensor de Ilarraz había dicho que se cree inocente, se dice inocente y que brega por la inocencia del sacerdote. Bueno, el padre Ilarraz se dice inocente, se cree inocente y el doctor Fornerón bregará por la inocencia del padre Ilarraz, pero el arzobispo Carlic, el cardenal Carlic hoy, Monseñor Puigari han dicho que los sucesos existieron y enviaron toda la documental que si te pones a analizar la documental es un escándalo, las cosas que hay en esa documental son escandalosas y lo que yo no entiendo es como Monseñor Carlic al haber tenido contacto con los menores en ese momento y el tenor del contenido de las declaraciones deberían haber hecho que Monseñor Carlic expulsara del estado sacerdotal en ese momento y al hoy padre justo José Ilarraz. Lo que llama la atención es que al padre justo no lo sancionaron con la expulsión, eso llama la atención. Y sí, Monseñor Carlic es un encubridor, Monseñor Puigari es un encubridor, violaron la ley positiva del país porque lo que tenemos que tener en cuenta es que no vivimos en tribus, vivimos en un país donde hay que respetar las leyes, la constitución está encima de la Biblia, del Código de Derecho Canónico, de la legislación canónica y de cualquier otra ley.